Muchas gracias, presidenta. ¿Qué valoración hace la Junta de la situación de la mujer en el medio rural de Castilla y León? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Gracias, presidenta. Señoría, tenemos un diagnóstico hecho sobre la situación de la mujer rural y sobre ese diagnóstico sabemos que las mujeres rurales tienen cierta desventaja, todavía se mantienen ciertas desigualdades y que estamos trabajando de manera integral para dar oportunidades a las mujeres que viven en el medio rural. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Gudíez Calvo. Muy bien, consejera. Pues no compartimos su pírrica visión triunfalista. Usted sigue instalada en su país de las maravillas. Mire, el pasado 15 de octubre se celebró el Día Internacional de la Mujer Rural y todas las federaciones y asociaciones de mujeres rurales reclamaron a la Junta políticas efectivas y esfuerzos para frenar la brecha de género existente con el objetivo de fomentar el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género. La legislatura pasada fue una legislatura perdida respecto a la promoción y apoyo a las mujeres y esta parece seguir el mismo camino. El recorte presupuestario acumulado fue más de un 40%, unido al presupuesto aprobado y sin ejecutar, que en algunos años ha sido de más de un 55%. Son cifras demoledoras que demuestran el escaso interés de la Junta por acabar con las desigualdades. Pero más llamativo y preocupante es la situación de las mujeres y al medio rural. Las mujeres que vivimos en el medio rural estamos hartas de planes, proyectos, ejes, sub-ejes, medidas, directrices que no están dando resultados, que no se llevan a cabo y que se quedan en papel mojado. Ustedes hacen políticas de impacto mediático, pero sin impactos reales que producen cambios en la vida de las mujeres. La realidad es que las mujeres del medio rural estamos doblemente discriminadas por ser mujer y por vivir en el pueblo. Y si encima eres joven, otra discriminación añadida. El futuro de nuestra tierra está en clave de mujer. Sin la mujer no hay medio rural, sin servicios públicos de calidad, sin infraestructuras, sin empleo digno, sin reconocimiento social o laboral alguno, sin posibilidad de que se contabilice nuestra contribución económica y social, sin igualdad de acceso a los recursos, sin red de transporte público, sin acceso a las nuevas tecnologías, sin corresponsabilidad, sin participación en las estructuras de poder, sin verdaderas políticas de conciliación y natalidad, sin una ordenación del territorio que garantice los servicios públicos con calidad y accesibilidad independientemente de donde vivamos. En definitiva, sin políticas proactivas, con medidas correctoras y compensatorias adaptadas a la realidad social del medio rural. Nuestros pueblos masculinizados se mueren y nuestras mujeres se van. A ustedes se les llena la boca hablando del medio rural y de la importancia de la mujer como pieza clave en el desarrollo, pero sus políticas de papel no consiguen los objetivos que persiguen. Prueba de ello, el último plan, por referirme a alguno, de apoyo específico para las mujeres del medio rural. ¿Para qué ha servido ese plan? Ya se lo digo yo, para nada o casi nada. Ni programaciones bianuales, ni evaluaciones, ni ejecución del presupuesto. Un auténtico fracaso. Por eso, consejera, le invito, le animo y le apremio a liderar un pacto político y social por la igualdad de oportunidades de la mujer en el medio rural. Nosotras, las mujeres que vivimos en el medio rural, vamos a seguir luchando por continuar en el lugar donde hemos elegido vivir. A pesar de usted, consejera. Señora Gutiérrez, tiene que terminar. Termino, a pesar de Juan Vicente Herrera y al pesar del Partido Popular. Para un turno de dúplica, la consejera de Familia y Igualdad de Oportunidades. Sí, señoría. Gracias, presidenta. Mire, con las asociaciones de mujeres, precisamente, estuvimos en torno al 15 de octubre y estamos siempre. Siempre estamos trabajando con ellas porque, mientras haya alguna desigualdad por la que trabajar, estará la Junta de Castilla y León, la consejera, el presidente Herrera y el Grupo Parlamentario Popular. Mire, yo le digo, además, que la permanencia en los pueblos de las mujeres rurales no depende de los discursos demagogos del Partido Socialista. Depende de las posibilidades de empleo que tengan las mujeres y depende también de los servicios que se presten en el medio rural. Sanidad, educación, transporte, servicios sociales, conciliación. Mire, señoría, usted ha dicho aquí que no cree ni en los planes ni en las estrategias. Pues, mire, yo creo. Y creo en las directrices de promoción de la mujer en el sector agrario que hemos aprobado en agosto. Unas directrices que permiten potenciar el emprendimiento de las mujeres rurales, potenciando la titularidad compartida, porque somos la primera comunidad en tener el mayor porcentaje de titularidad compartida. Potenciando también iniciativas muy importantes como es la contratación en el sector agroindustrial. Y lo hemos hecho, señoría, porque, mire, en el anterior marco se incorporaron al mercado laboral 5.000 personas. De esas 5.000 personas, más del 50% fueron mujeres. Y le digo más, que lo debería de usted saber, para que su discurso lastimoso descienda un poquito. Mire, el 54% de los emprendedores en el medio rural y en Castilla y León son mujeres. Y considero que si esto es así es porque algo estará haciendo bien la Junta de Castilla y León. Y si le hablo de los servicios en el medio rural, usted debería de saber que tenemos más de 3.600 consultorios locales. Y debería de saber que tenemos 700 escuelas unitarias, que somos la única comunidad que defiende las escuelas unitarias con cuatro alumnos. Usted debería de saber que tenemos 800 escuelas infantiles en Castilla y León, el 54% en el medio rural. Por lo tanto, defendemos el transporte a la demanda, que ha dicho usted que no existe transporte, transporte a la demanda. El 70% de las usuarias son mujeres. Eso es defender a las mujeres. Lo vamos a seguir haciendo con iniciativas, pero sobre todo escuchando a las asociaciones de mujeres, que son las que tienen voz y una alta participación en esta comunidad. Muchas gracias, señoría.